En nuestra sección de gastronomía les tenemos una deliciosa opción, ¿cuál es Cindy? Cuéntanos. Sí, es deliciosa, te cuento que subimos en uno de los restaurantes del Lleras más importantes, allí disfrutamos de una deliciosa picada argentina, muy adecuada para compartir con nuestros amigos. Hola amigos de M3, nos encontramos en la sección de gastronomía en compañía de Quique. Quique, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno Quique, este plato se ve delicioso, cuéntanos qué ingredientes tiene. Bueno, esto es una picada argentina, la picada viene en una cama de lechuga, trae seis arepitas fritas, trae papa criolla frita, trae res y pollo, trae un chorizo argentino, que es medio picantico, pero es muy delicioso y trae unos cubitos de queso que son asados en orégano y espero que la disfruten para que estén acá. Quique, ¿para cuántas personas es esta picada? ¿Con qué se puede acompañar? La picada es perfectamente para cuatro personas, se puede acompañar de un coctel o pueden tomar también sus guaritos, su ron. Este plato es perfecto para compartir en amigos. Bueno Quique, y de últimas cuéntanos por qué venir a Divino Cielo. Bueno, venir a Divino Cielo es como decimos los jóvenes, es un parche, un parche muy agradable, es el bar de los amigos, aparte de eso tenemos muchas promociones en cuanto a coctelería, en shots, en comida también de 3 a 7 de la noche tenemos promociones del 30% de descuento y aparte de este plato hay muchos más para que vengan a disfrutar.